Muy buenas tardes señor presidente, ¿cómo están? ¿Qué andamos al millón? Vamos regresando La clínica del pole Bueno chicos, el día de hoy les vamos a traer un tutorial de cómo hacer pole en un espacio o con un pole muy bajito como se podrán dar cuenta, no sé si les pasa a ustedes a mí sí me pasa muy sencillo que yo de pie toco el pole del techo entonces el espacio es muy reducido así que déjenme dejar esto aquí a un lado y comenzamos con los tips del día de hoy para que puedan seguir progresando y no se sientan estancados y no piensen que no tener altura es una limitante, así que comenzamos a la bestia Muy bien, el primer tip que les traemos el día de hoy es principalmente que tienen que cuidar mucho su postura muchas veces por el hecho de que están chiquitos nos da ansiedad o miedo a pegarnos ya sea en las piernas de que por ejemplo mi inversión viene aquí, subo le pegas directito al techo y ahí estás con el pie que ya no lo aguantas para nada entonces lo primero que vamos a trabajar va a ser más que nada quitarnos esa ansiedad esa sensación de que ay me voy a pegar, ay no tienes que hacer las cosas súper largas, o sea no nos sirve mucho que el hecho de que yo haga una inversión aquí por querer no pegar lo haga todo chiquito y me quede jorobado cuando en realidad tengo que subir para poder hacer las cosas ¿vale? entonces muy bien ahora ya teniendo este primer punto en cuenta nos vamos al siguiente punto que es más que nada las compensaciones entonces por ejemplo bueno más que nada el ponzi divide en dos partes la parte de la cintura para arriba va a ser la primera parte y la parte de la cintura hacia abajo va a ser la segunda parte ¿vale? muchas veces por ejemplo en una inversión normal se quedan las piernas pero el torso se queda cerrado aquí lo que podemos hacer es extender el torso para que la figura salga mejor que todo sea más ligero y que nos queremos súper mega tensos ¿vale? porque se van a quedar como viejita ahí van a salir les va a oler la espalda entonces todo eso se va a deber a esa mala postura ¿vale? ahora bien esa postura lo pueden trabajar desde una escalada donde si cruzo y me quedo aquí no sé queden jorobados traten de estirarse lo más que puedan siempre entonces ya tenemos un punto muy claro aquí que es la compensación y el cómo estirarnos ¿vale? entonces recuerden que todo se va a tratar siempre de buscar estar lo más largo posible tanto para que el ejercicio sea bien hecho y evitar futuras lesiones o sobrecargos en la espalda etcétera etcétera ¿vale? entonces ya volviendo al punto anterior tenemos dos partes que son la parte de mi cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo aquí es donde ustedes van a empezar a trabajar con todas las figuras que han hecho en el pole porque mucho bajo aquí el hecho de que yo con la inversión no significa que solo me pueda estirar hacia abajo ejemplo llegaron las piernas todo chido mejoré completamente normal y válido me extiendo hacia abajo pero si se fijan los pies se quedaron en el mismo punto ¿vale? ahora bien me puedo quedar uno y que los hombros se queden en el mismo punto y yo tratar de estirarme hacia arriba esto nos puede servir por si nuestra inversión está muy abajo las piernas quedan más alto y los ganchos nos ayuden a subir mucho mejor ¿vale? entonces tarea primer ejercicio para ustedes que están viendo este video traten de trabajar en la extensión pueden hacerlo como yo aquí en el piso hacia arriba tratando de abarcar el mayor espacio en el pool posible ¿vale? ¿y qué pasa si de pronto quiero hacer una inversión aérea? ahí viene otro tipo de compensación ojo esta es la parte del canal donde se se recomienda un video extra de inversión aérea pueden picarle aquí entonces vamos al final yo llegué y dije y quiero practicar mis inversiones aéreas pero no tengo espacio ¿qué hago? invierto puedo marcar segunda deslizar y enganchar me van a decir no hombre ¿pa' qué? si es mucha compensación os tengo que dejar caer con el tiempo van a empezar a ser más dinámicos y van a poderlo hacerlo más rápido ojo aquí esa ese ahí háganlo y me etiquetan por ahí es inversión a tope y segunda examen ¿vale? entonces siempre puede haber muchos tipos de compensación ya sea ahí o ya sea arriba entonces recuerden que aquí en el canal o más que nada mi técnica también lo que buscamos es que todo tenga que ver con todo entonces resumiendo lo que hemos visto ahorita tenemos dos partes la compensación por parte de la extensión del cuerpo y la compensación por parte de drops o movimientos más dinámicos ¿vale? entonces dos puntitos aquí que se van a llevar de tarea entonces lo resumo rápido una escalada dije inga surroña ya voy a pegar en el techo ¿qué hago? extiendo abajo sin quemar de más las piernas ¿y qué hago? ya estoy en una escalada en extensión ¿vale? entonces siempre va a haber esa pequeña compensación y lo mismo pasa al revés dije ya estoy bien abajo ¿qué hago? extiendo arriba me quedé en medio no pasa nada lo termino de compensar estirando abajo y es donde llega ¿vale? lo mismo pasa en inversión llegan las piernas ya no las puedo estirar más arriba pero me pude estirar yo hacia abajo muy bien entonces a este punto ya llevamos varias compensaciones se viene un tip más que nada como para los avanzados no es necesario trabajar con piernas extendidas ¿vale? voy a poner un ejemplo de igual de un video que ya vimos en el canal que es Jade que igual se ve para mí se ven bien ambas variantes en teoría tendría que ser uno dos ¿se fijaron cómo compensé arriba? ese flex que rozó si vamos a hacer flex que sea flex marca dice baja extiende pero también si no tengo espacio hacia atrás hacia atrás pum pa se puede llegar a flexionar sin perder lo estético de la figura ¿vale? ese no es Jade es una variante pero bueno se entiende de igual forma igual aplica con muchos movimientos ahí llega uno llega dos se puede quedar flexionado llega tres ¿vale? ahora bien yo les recomiendo trabajar por ejemplo si son movimientos en los cuales tengan que mover piernas fases primero vaya calculando mi altura ¿vale? entonces ojo aquí voy a pasar de Martini a Jazz pero ¿qué pasa si estoy muy abajo? corva cierra una incrocijada muy difícil se puede compensar y pasa completamente ok entonces hasta este punto llevamos ya también compensaciones por parte de las líneas que sea como el punto número 3 entonces ya tenemos la compensación por parte de las líneas y este también vendría siendo como un extra para la compensación de trucos de flex ok que en mi caso por ejemplo retomando este jeng que acabo de hacer si yo no tengo split puedo compensarlo doblando piernas pero siempre y cuando tenga mi gancho interno activo ¿qué quiere decir? que por ejemplo si yo voy a hacer mi gancho no me sirve mucho si estoy como a medias pero bien estirado entonces puedo doblar mantener mi postura y el gancho que es espalda cadera y pierna se queda muy enganchado ¿vale? entonces siempre procuren que las líneas de los ganchos sean la que más importa después después ya va a llegar tipo quedó enganchado y poco poquito vamos a llegar a las extensiones ese se los pongo como un tip de compensación en cuanto a la flexa y pues más que nada se les va a dar seguridad en sus ganchos y pues nada este video fue cortito pero quería enfocarme más que nada para las personas que tienen poquito espacio y decirles que pues realmente no es tan importante el hecho de tener demasiada altura si influye bastante pero no se les cierra el mundo siempre se pueden llegar a hacer ahí cosillas avanzadas inclusive aquí folles entonces se pueden llegar a hacer varias cosillas avanzadas sin necesidad de tener altura vale así que pues nada chicos ánimo si no tienen altura no se preocupen comentenme abajo si ustedes tienen un ahí nada más para cotorrearlos un ratillo para comentarles que chido o motivarnos comentenme abajo si ustedes tienen un pole chico o un pole grande así que pues ahí nos vemos en el siguiente video chicos y muchas gracias a los que llegaron a este punto ahora si señor presidente dígame anuncios parroquiales Simón anuncios parroquiales ya pueden visitar la página www.oceanpolesport.com.mx donde encontrarán nuestros cursos y nuestras clases pregrabadas y también pueden ser parte de las clases en línea tenemos ya tarde y mañana así que visite la página www.oceanpolesport.com para saber de nuestras clases puede ser .com o .mx como ustedes quieran y otro punto ya tenemos la merchandising del más perro perro cholo no más vendí tus prendas aquí está la estrella de cero foto foto con la estrella entonces pues nada chicos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video recuerden comentarme abajo también que quieren aprender pero por lo pronto este video como tal les va a servir avanzados y básicos y más que nada pues para darles como un un ánimo se puede hacer cosas muy chidas con poquitos espacios solo recuerden enfocarse mucho en la técnica y cualquier duda ahí vamos a andar cuídense mucho y nos vemos en el siguiente ahora sí ¿qué me decía señor presidente? nada mentira nunca estuvo señor presidente nos vemos chau 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 chau